Oh, 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 who's this? Da, vi, cha, che Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo se que tu no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te deja llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pade a ampliar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina